Comenzamos ahora con la doctora María de las Mercedes Solís de San Brano, titular del Centro de Jubilados de la Provincia de Corrientes. Reforzar ideas, reforzar proyectos y más compromiso, porque me obliga mucho más. Es un tercer mandato para mí impensado, yo no pensaba estar, pero, y no es como dicen los políticos, aquí me exigieron la base verdaderamente, no me pidieron, me exigieron empleados y socios. Por un lado es una gran satisfacción, porque significa que se han hecho bien las cosas, o medianamente bien, y que quieren que continúe en esa misma línea. Por eso, en este tercer mandato, nuestra idea, y particularmente la mía, que conduzco a la comisión directiva, va a ser ahondar en aquellos logros que hemos anhelado pero no pudimos. ¿Por ejemplo, cuáles? El uno es la reforma de la ley previsional. No se ha llegado, pero estamos a un tic, como dicen los chicos, de llegar. Ya está hecho el anteproyecto, conjuntamente con el Instituto de Previsión Social, solamente, seguramente, el Poder Ejecutivo estará esperando el momento oportuno para remitirlo a la legislatura. Estamos muy esperanzados, porque va a solucionar muchos problemas que todavía tiene el sector, y que se están solucionando por vía judicial, que no es lo ideal. No es lo ideal desde nuestro punto de vista, porque la justicia es lenta. A veces tarda dos, tres años para resolver un problema. Y como a mí me dicen los jubilados, doctora, nosotros ya tenemos un número en el bolsillo. Ustedes saben lo que quieren decir. No tienen tiempo. O sea, nunca sabemos, ¿no es cierto? Pero uno ya piensa que cuando ya está en el declive de la vida, en cualquier momento se termina. Así que no es conveniente eso. Y también va a ser una gran economía para el Instituto de Previsión Social, para su finanza, porque no se van a pagar costas ni honorarios, que hoy son millonarios. En el día de ayer participaron de una linda jornada recreativa. Sí, la verdad que fue la segunda emisión de este programa que lanzó el Instituto de Previsión Social con mucho acierto. Que al principio a mí me sorprendió un poco, le debo confesar. Dije, quién sabe si van a reaccionar los abuelos. Fue idea de la doctora Estela Regidor de buscar un ámbito, un lugar de divertimento, de esparcimiento. Pero no solo de eso. También se aprovecha para controlar la salud física y psíquica del abuelo. Sin que ellos se den cuenta, jugando, están siendo controlados, acompañados y ayudados en sus necesidades de salud. También en sus problemas previsionales, para eso estamos nosotros allí y los asesoramos. Los abuelos bailan, que es lo que más quieren. O sea, que físicamente también redunda en beneficio, porque es una gimnasia. Usted ve a personas, yo veo a personas que conozco, que bandan con bastón aquí y allí están bailando sin el bastón. Y el espíritu y el rostro de ellos se traduce en una alegría total en esos momentos. Y es importante porque el abuelo generalmente, en la familia muchas veces, no es que lo posterguen, sino que también se autoposterga. Dice, ya estoy viejo, ya me quedo en el rinconcito, no quiero molestar a mis hijos, a mis nietos. Y se va quedando. ¿Se da cuenta? O sea que es muy importante. Y nosotros le estamos acompañando al Instituto de Previsión Social en este emprendimiento. Aportamos nuestros equipos artísticos, que tenemos variados aquí, muchos, y sumamos nuestras ganas. La de ayer fue una fiesta magnífica. Día a día se va superando. La próxima está prevista para el 14 de junio.